¿Qué se le va a dar cédula a las niñas de 12 años o menos si están embarazadas? Yo no entiendo, yo no entiendo eso, no quisiera juzgar a nadie, no quiero condenar a nadie, pero ¿cuál es la necesidad tan grande que hay de que niñas de 12 años tengan cédula? ¿Será que van a hacer alguna transacción? ¿Van a comprar alguna casa? ¿Por qué? Si hasta la fecha los niños menores de 18 años, los menores de edad, eran representados por sus padres en cualquier situación que se dieran. Pero esto es parte de todo un plan, esto no es solitario, esto es parte de todo el paquete que viene aprobando cada país para acercarse a lo que quiere el gobierno mundial. La iglesia, la iglesia tenemos que abrir los ojos. Cada día el remanente va definiéndose, cada día el remanente se va dando cuenta que no todos los que están son, ni son todos los que están. ¿Cuántas cosas están pasando? Anda por ahí la ley de no discriminación. Está circulando también en el Congreso la ley de antidiscriminación. Pero, ¿y qué buscan con esta ley? Bueno, colar una serie de tropelías, una serie de desmanes morales que quieren introducir, como la ley de género, la ideología de género, introducir poco a poco, todo es un paquete, y lo quieren, ahora lo van a ir soltando poquito a poquito. Detrás de esa cédula para niñas de 12 años, yo pienso, no lo dice la prensa, pero yo pienso que ahí está el matrimonio infantil. ¿Eso es para que esas niñas se puedan casar a los 12 años sin tener que preguntarle al papá ni a la mamá? ¿Usted se imagina que en muchos lugares de Estados Unidos, en México y hasta aquí, hay medicinas que una persona menor de edad no la puede comprar? Hay una cantidad de medicinas que una menor de edad no la puede comprar. Pero píldoras abortivas o anticonceptivas se la venden. La muchachita no puede decidir muchísimas cosas, pero un aborto lo puede decidir sin preguntarle a los padres. Todo esto son derechos diabólicos. Son unos derechos que han traído por las greñas a querer meter todo eso en el paquete, porque es un gran paquete, y nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos para hacer algo, porque al final, al final, queridos hermanos, esas cosas se van a imponer, pero vamos a luchar hasta el final. ¿Cuándo se va a imponer? Cuando la iglesia se vaya. Vamos a soportar hasta el final, porque esto todo apunta al orden mundial, al régimen mundial que ha de gobernar esta tierra, y que la Biblia con mucho tiempo, con muchísimos años de antelación, la Biblia lo explicaba. Así que no debemos asustarnos, sino tratar de ajustarnos a lo que enseña la palabra de Dios. Yo pienso que debemos buscar más lo que dice la Biblia y examinar nuestra vida con Dios. Yo creo que debemos estar claros que no estamos jugando. No son días suaves. El horno no está para galletas, es para telera. La cosa no está tan fácil como nosotros. A veces pretendemos mirarla. No. El diablo está haciendo su trabajo por todas las vías posibles. Los que están durmiendo son muchos evangélicos, que están atendiendo a otras cosas que no tienen que ver nada con su fe ni con su salvación, que están entreteniéndose en cosas carnales y pasajeras. Abramos los ojos ahora que hay tiempo, porque llega la hora cuando nada podremos hacer. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Gracias. 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 Gracias.